La tuberculosis es una infección muy frecuente aún hoy en día. De hecho, una tercera parte de la población mundial sufre esta infección. España es un país con una baja incidencia de tuberculosis, aunque hace no muchos años la infección era frecuente. La tuberculosis es una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis se contagia fundamentalmente por vía aérea. Para ello es necesaria la inhalación de gotas que contienen la bacteria y que han sido expulsadas al exterior mediante la tos por un paciente que padece la enfermedad. Una vez una persona resulta infectada por el Mycobacterium tuberculosis, se abren tres posibles escenarios evolutivos. En primer lugar, hasta en un 70% de los casos, el sistema inmune del organismo es capaz de eliminar la infección. Del resto de personas, la infección puede evolucionar hacia una enfermedad activa precoz en un 5% de los casos o hacia un estado de infección latente en el 95% de los casos. En la tuberculosis latente, la infección queda contenida en ciertas zonas de los pulmones, habitualmente en sus vértices. El sistema inmune forma unas estructuras llamadas granulomas que rodean a las bacterias y así nos protegen frente al desarrollo de una enfermedad activa. Es importante saber que las personas con una infección tuberculosa latente no pueden contagiar a otras personas, pues las bacterias se encuentran inactivas en el interior de los granulomas y no pueden ser expulsadas por la vía aérea al exterior. A lo largo de la vida, un 10% de los pacientes con tuberculosis latente reactivarán la infección y desarrollarán una enfermedad activa. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, hay varios factores que aumentan el riesgo de que se produzca esta reactivación, como son la malnutrición, el tabaquismo y el uso de fármacos que disminuyen las defensas del sistema inmunitario. ¿Por qué debemos de investigar si existe una tuberculosis latente en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden necesitar fármacos biológicos, principalmente los llamados anti-TNF para el control de su enfermedad. Se sabe que estos fármacos aumentan el riesgo de que se produzca una reactivación de una tuberculosis latente. Por todo ello, es imprescindible que antes de iniciar un tratamiento biológico, se hagan una serie de pruebas para detectar qué pacientes tienen una tuberculosis latente. Lo primero será que el médico investigue si el paciente ha estado en contacto recientemente con un paciente con tuberculosis activa o si ha estado en algún país donde la infección tuberculosa es frecuente. En segundo lugar, se realizará una radiografía de tórax en la que se buscarán signos de infección tuberculosa y finalmente se harán pruebas para ver si ha habido un posible contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Y para ello se hará la prueba de la tuberculina y en pacientes inmunodeprimidos, unos análisis de sangre para hacer los llamados test IGRA. Estas pruebas, tuberculina y test IGRA, permiten saber si un paciente ha estado en contacto con la bacteria de la tuberculosis, pero no pueden diferenciar si se trata de una infección curada, de una enfermedad activa o de una infección latente. Para la realización de la prueba de la tuberculina, se inyecta con una aguja muy fina debajo de la piel, en el antebrazo, una sustancia que se llama PPD, la cual contiene material no infeccioso procedente de bacilos tuberculosos. En los pacientes que han estado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, a las 48-72 horas aparece una zona endurecida en el lugar donde se inyectó la sustancia, siendo considerado el resultado como positivo. Al contrario, en las personas sin contacto previo con Mycobacterium tuberculosis, no aparece esa zona endurecida y se considera que el resultado es negativo. Los test IGRA son complementarios de la prueba de la tuberculina para el diagnóstico de una infección tuberculosa. Consisten en la detección de interferón producido por los linfocitos activados frente a antígenos del Mycobacterium tuberculosis. Para su realización, un sanitario le hará extracción de una muestra de sangre venosa, que será procesada en el laboratorio y dará un resultado positivo, negativo o indeterminado que su médico especialista deberá de interpretar. Una vez se hayan realizado todas las pruebas diagnósticas, su médico le informará si usted padece una tuberculosis latente o no. Si usted presenta una tuberculosis latente y necesita para el control de su enfermedad inflamatoria intestinal un fármaco biológico, su médico le prescribirá el tratamiento necesario durante un tiempo establecido. A pesar de que las pruebas de detección de tuberculosis latente que se le realizaron antes de comenzar el tratamiento biológico hayan sido negativas, o de que a usted se le haya tratado correctamente una tuberculosis latente antes de comenzar este tratamiento, aún existe un pequeño riesgo de padecer una enfermedad tuberculosa activa. Por ello, su médico le informará que deberá de estar alerta ante ciertos síntomas que podrían indicar que sufre una tuberculosis activa, por ejemplo, tos, dolor en el tórax, fatiga, fiebre o malestar general. Por otra parte, si usted viaja a países donde es muy frecuente la tuberculosis o ha estado en contacto con alguna persona con tuberculosis activa, deberá de decírselo a su médico para que valore si hay que repetir las pruebas de la tuberculosis por si se hubiese infectado. Por tanto, para mejorar la seguridad del paciente durante el tratamiento biológico, es muy importante, antes de comenzar dicha terapia, la realización de las pruebas diagnósticas de una infección tuberculosa. Si el paciente es diagnosticado de una infección tuberculosa latente, debe de seguir las recomendaciones de prevención, completando el tratamiento indicado para ese caso. Asimismo, debe de saber reconocer algunos síntomas que pueden indicar que se ha desarrollado una enfermedad activa y deben de notificar a su médico el haber estado en contacto directo con pacientes con tuberculosis activa o las estancias en países de alto riesgo para el contagio de tuberculosis. Gracias por ver el video.